Gracias, presidente. ¿Cuándo tienen pensado hacer la apertura de las camas cerradas de la residencia de mayores de la Junta en Ávila? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, todas las plazas para atender a personas dependientes de la residencia de Ávila están ya ocupadas. Hay un compromiso, como ya he reiterado en esta Cámara y en más plenos, de ir transformando las plazas de personas válidas en personas dependientes. Un compromiso con los ciudadanos y un compromiso firmado con el diálogo social. De manera que en el año 2024, las 413 plazas cerradas o plazas de personas válidas se hayan convertido en plazas para personas dependientes. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Blázquez Domínguez. Sí, claro. Están ocupadas, evidentemente, las que hay abiertas, pero no nos referimos a esas. Nos referimos a las que en reiteradas ocasiones el sindicato de enfermería viene denunciando y que están sin utilizar porque evidentemente están cerradas. Esta situación está provocando que personas dependientes se estén derivando a residencias privadas, mientras un buen número de personas mayores tienen que esperar meses e incluso años para acceder a una plaza de residencia. El problema está en que los decretos 2016 y 2017, decretos que el propio Tribunal de Justicia de Castilla y León anuló, regulan la autorización y funcionamiento de las residencias de personas mayores de Castilla y León. Pero esos decretos favorecen el negocio de la empresa privada en detrimento de la asistencia y, además, elimina la obligatoriedad de que estos centros cuenten con profesionales sanitarios. El modelo Mi Casa, modelo que pretende establecer la Junta de Castilla y León, por cierto, desde el 2012, pero que al día de hoy sigue escasamente implantado. Este modelo no tiene en cuenta que la gran parte de los mayores residentes son personas dependientes, precisan cuidados, cuidados tanto generales como especializados. No se pueden equiparar los cuidados que se prestan a una persona mayor en el ámbito familiar con los conocimientos y habilidades que debe tener un personal que se dedica a la atención de un número indeterminado de residentes en los centros de personas mayores. Nos gustaría saber si desde la consejería se ha evaluado el impacto económico del coste en recursos humanos que para SACIL tendrá el nuevo modelo asistencial, ya que al eliminar o reducir al mínimo la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de ancianos, la asistencia y cuidados de estos deberá ser asumida en su totalidad desde el Servicio Autónomico de Salud. Esto solo favorece al negocio de la empresa privada, en un momento en el que con un envejecimiento de la población tan acentuado, se ha abierto un nuevo nicho de negocio que está atrayendo a diversos fondos de inversión internacionales a adentrarse en el sector del negocio de la dependencia. La Junta de Castilla y León lleva diez años desde que se aprobó la ley de dependencia. Lleva diez años inventando excusas para no cumplir con los mayores, puesto que ni se han reconvertido plazas para dependientes, ni se ha dotado suficientemente a las residencias públicas para aumentar el número de plazas necesarias para atender adecuadamente a los mayores de la provincia y de la comunidad. Según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, plazas residenciales privadas en Ávila hay en total 2.786, frente a 739 públicas. Esto trasladado a porcentajes, tenemos un 79% de plazas privadas frente a un 21% de plazas públicas. Por lo que volvemos a reiterar nuestra pregunta. ¿Cuándo se van a abrir las 102 plazas que en Ávila tenemos cerradas de residencia pública? Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, gracias, señor presidente. Fíjese, usted me pregunta por las plazas y, sin embargo, en su intervención mezcla diferentes temas. Efectivamente, usted ha dicho que llevamos diez años con la ley de dependencia, de aplicación de la ley de dependencia. En esa ley de dependencia se estableció en la normativa estatal que las plazas de residencia solo podían ser ocupadas por dependientes de grado 2 y de grado 3. Solo por dependientes de grado 2 y de grado 3. En Castilla y León fuimos más allá, porque en colaboración y hablando y dentro de los acuerdos con el diálogo social se estableció que esas plazas pudieran ser también ocupadas por dependientes de grado 1. El edificio del Custemeabla, la residencia del Custemeabla, es del año 96 y todas las plazas que existían en esa residencia eran para personas no válidas. Luego, con la ley que aprobó el Gobierno socialista, esas plazas no pueden ser usadas si no son por personas dependientes. Y eso es lo que estamos haciendo, transformar las plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes. Se han transformado ya 80 plazas y se irán transformando paulatinamente. Usted critica el modelo en mi casa. Es que precisamente el modelo en mi casa lo que hace es incrementar el personal, incrementar los ratios, incrementar el tamaño de las habitaciones y hacer que los residentes se sientan realmente como si estuvieran en su casa. Pero es que además en Ávila es provincia pionera con la experimentación de un proyecto que se llama A gusto en mi casa, en que la persona mayor que lo desee puede quedarse en su domicilio, el domicilio se adapta a sus necesidades y se atiende donde él quiere ser atendido, con las mismas características o con las mismas necesidades que él quiera. Luego, señoría, para esta consejería, para este Gobierno, lo primero son las personas. Estén en residencias o quieran permanecer en sus casas. Gracias. Gracias.